India firmó este 5 de octubre un acuerdo con Rusia para adquirir los sistemas de misiles antiaéreos S-400, un contrato valorado en unos 5 mil millones de dólares, informaron fuentes gubernamentales. El pacto fue firmado durante las conversaciones entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladimir Putin, pero podría causarle a Nueva Delhi severas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Modi recibió al jefe de Estado ruso antes de celebrar la primera reunión del día, en la que según el canciller Ravesh Kumar, ambos líderes planean alcanzar una serie de provechosos compromisos para este año. Los misiles antiaéreos rusos S-400 garantizan el derribo de objetivos aéreos a una distancia de hasta 250 kilómetros. El primer ministro indio y el presidente ruso celebran la 19ª cumbre bilateral anual en Nueva Delhi, donde revisan las relaciones entre ambos países, incluida la cooperación en defensa. Los dos mandatarios participarán en la clausura de un foro de negocio ruso-indio y el presidente ruso pondrá fin a su visita de dos días con una reunión con el presidente indio, Ramnad Kovine. Notimex